Nosotros tenemos el recurso humano que está bien preparado en la zona, no solamente en El Dorado, sino zonas aledañas y que podría manejar en unas épocas así en las autopsias en el Hospital San Miguel Dorado y bueno, por ahí faltarían algunos cambios en la parte de Ilicia. Tenemos un sector nuevo pronto a inaugurar y que seguramente está dentro de las posibilidades y que sería muy bueno para toda la población y sobre todo nuestra zona para que sea más rápido, más contundente y los familiares no tengan que esperar tanto. Es una idea ambiciosa, pero sí, factible y que seguramente lo estudiaremos y veremos la posibilidad de sacarlo adelante si la comunidad lo necesita, pero tenemos que evaluar, ver la tasa de uso, que eso es lo más importante. No debemos nosotros armar una infraestructura enorme si es que la tasa de uso es menor, porque tenemos la ciudad de Posada que está muy bien y que lo están realizando excelentemente y que tiene fidelidad en los resultados y por lo tanto, eso es lo que la regionalización, no solamente en la parte materno infantil, sino en todas las cosas donde necesita complejidad y eso es lo que realmente la gente necesita, que haya un lugar no tan lejano para realizar cosas que sean contundentes, fieles y puedan servir a la justicia y servir a la comunidad. Acá en Posadas tenemos varios elementos y ahora que ya está también progresando todo lo que es la genética en la parte criminalística y bueno, acá se unen varios recursos que son buenos y que están funcionando y si la tasa de uso de la zona norte requiere que se haga una infraestructura de ese modelo y con esa gran envergadura, seguramente nuestro conductor y nuestro gobernador va a apoyar este tema, pero para eso necesitamos estudiar con datos fieles, con datos que realmente sean importantes para lanzar todo un proyecto de esa envergadura.